Hola a todos, aquí Magister Magus en un nuevo vídeo de Final Fantasy X Y Waka está... No tiene la... ¿Dónde estabas, tío? Bueno, solo anda gente, ya lo entiendo. Bueno, ahora hay que estar listos, vamos a ganar esto. Vamos a perder pero vamos a ganar, no, vamos a perder pero vamos a perder, bueno. ¿Vamos dentro? No, no me hace falta repasar. Bueno, parece que aquí nadie quiere hablar conmigo, nadie quiere hacerme empezar el partido. O sea que vamos a mirar aquí fuera, a ver qué hay. No, no me dejas a... Empecemos entonces. ¡Oye! ¡Ay! Guaca, tío. ¿Qué tal? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡A por ellos! Sí señor. A mis recuerdos de juventud, Waka, capitán de los Beside Aurochs. ¡Perfecto! Todo ha salido a pedir de Waka. Pero ¿quién podría imaginar? Un campeonato de campeonato entre estos dos equipos. Nuestros legendarios Luka-goers van contra... ...el hereditamente malvado Beside Aurochs. ¡Auro! Vamos a por ellos tío. Vamos a por ellos. Auro. Digo Auron. Que me confundo los nombres. Auron que vas bien tío. ¡Auron! ¡Por fin! Vamos a perder, pero al menos vemos a Auron otra vez. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ey! 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 ¡Quietecito! Y poca deportividad. Vamos a por ellos. ¿Se pueden hacer faltas en el Beachball? Porque haríamos un montón. ¡Bleach! ¡Bleach! No hay que hacer faltas en el Beachball. Déjame pensar. Me duele matarse. ¿Me puedo pasar? ¿Alguien? Pasemos la rica. ¿Vuelve a pasarse la Letty? ¡Venga, hombre! ¡Viena! ¡Buena, Kipa! ¡Buena! ¡Venga, Tidus! ¡Ah! ¡Me la has quitado! ¡Tiene la pelota! ¡Tiene la pelota! ¡Dale, dale, dale! ¡No va a enfarcarse! ¡Voy a intentar chutar! ¡Ah, no! ¡No va a enfarcarse! ¡Cójale, Tidus! ¡Cójale! ¡No va a enfarcarse! ¡No! ¡No va a enfarcarse! ¡Aaah! ¡No va a enfarcarse! ¡Ay! ¡Yee! ¡Que saludo! Se lo voy a pasar a lag ¿Qué haces, Dad? Vuelvo a pasárselo a Leti Podría haber chutado, podía haber chutado Me está saliendo fatal Lo estamos teniendo chungo, eh Son defense, boys Stop those goers What about me? Get the ball and just shoot like crazy Goers are going down Shoot like crazy maximizes the boiling of the 이곤 Get the ball and just shoot like crazy Just shoot like that I'm not playing a game A bad game I'm not playing I'm not playing I'm not playing I'm going to play Well, who knows? I'm playing I'm playing I'm playing I'm playing Leto, manca grave, marca grave, dash, adoran, bots, laudia, y tú Kipa, ocúpate del pixi. Vamos a ponerse en el pixi. Forte. Beto... no me voy a desmascar vaya hombre vamos a ver si te desmarcas ahora vamos a ver si te desmarcas Esta creo que la vamos a perder ¡Ey! ¡Estamos cerca! Voy a desmarcar y voy a chutar ¿Voy a poder? ¡Los fans están aceptados, están llamando a acción! ¡Los espíritus de Arokhes se cambian rápidamente! ¡¿Solistos sin un gran corte?! ¡Venga, hombre! ¡Zor, 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 ¡Zor! ¿A quién están animando? No se les entiende. ¡Nos están animando cada vez más! ¡Eso es bueno! ¡Posiblemente! ¡Wakka! ¡Wakka! ¡Por favor! ¡Venga, Wakka! ¡Buena suerte, tío! To be honest, I did kind of feel left out. But, it really was the Oryx and Wakka show after all. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Oh, it's Wakka. He's back on the field and ready to go. Buen trabajo, tío. Hoy es tu día. The Oryx seemed glad to have him back. Hoy es tu día, tío. Hoy es tu día. Creo que aquí lo vamos a dejar. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!